Durante años, los australianos, como la mayoría del mundo occidental, han usado bolsas de plástico a diario y sin pensárselo dos veces. Ahora deben decidir entre pagar por ellas o recurrir a alternativas de tela más ecológicas. Compré estas bolsas antes. Llevo un tiempo usándolas y estoy contenta, es fácil. Otros son menos entusiastas. Un engorro. Australia decidió prohibir las bolsas de plástico para evitar imágenes como esta. Recientemente, los equipos de limpieza recogieron 800 kilogramos de basura plástica en un solo día en esta playa de Isla de Navidad. En las semanas previas a la entrada en vigor de la prohibición, los ecologistas expresaron su confianza en que la medida haría reflexionar a los consumidores. La gente debe entender que los artículos que usamos pueden perjudicar mucho al medio ambiente. Ver a un animal que ha ingerido o ha quedado atrapado en plástico nos demuestra como los artículos de un solo uso tienen un enorme impacto en el ecosistema marino. Mientras los enfados de algunos clientes australianos copan los titulares, las cajas de autoservicio parecen dar un respiro a los empleados. Y con el paso del tiempo, tal vez las bolsas reutilizables terminen convenciendo a los consumidores más reticentes. ¡Gracias!